Dentro mío hay algo fuerte que me lleva hacia vos Y no puedo evitar que este magnetismo me vuelva loco Solo es un espejismo o tal vez algo mejor Quiero que vos y yo tengamos un metejón ¿Por qué? Porque vos sabes que los dos somos inmortales Un metejón y es que no se puede esconder esta inmensa atracción Tantos años de fiesta pero no sé qué me sucedió Desde que te conozco siento que algo en mi maduro Y por eso te pido, nena, que pienses muy bien esta proposición Tengamos un metejón ¿Por qué? Porque vos sabes que los dos somos inmortales Un metejón y es que no se puede esconder esta inmensa atracción Yo te quiero en mi vida, dame hoy la oportunidad De tu luz ver cada mañana y cada noche invitarte a volar Cada día que pasa mi pena Se agiganta al no escuchar tu voz Y mi luz pronto se apagaría Si hoy no puedo brillar Si hoy no puedo brillar junto a vos Tengamos un metejón ¿Por qué? Porque vos sabes que los dos somos inmortales Un metejón y es que no se puede esconder esta inmensa atracción ¿Por qué? Porque vos sabes que los dos somos inmortales Un metejón y es que no se puede esconder esta inmensa atracción Que hay entre los dos Un metejón y es que no se puede esconder esta inmensa atracción